Pueden tener algunos más, pero bueno, teníamos que hacer las producciones Pero para mí también ha sido un récord Espectacular, hemos sido testigos de un partidazo, de un todo espectacular ¿Vas a pasar el partido hoy? Sí El equipo, fundamentalmente el equipo Vos cuando tenés un equipo que está muy bien y respaldando al mejor jugador del mundo es importante Siempre hay que poner por delante el equipo Y hoy Argentina tiene un gran equipo Y Messi, demostrando cada día más que es el mejor Bárbaro, he esperado mucho por el país He visto los festejos de ayer en Argentina, fueron extraordinarios Todo el mundo en la calle Y creo que nos merecemos una Copa del Mundo Se buscó, ya hubo una... Que se nos escapó por poquito Así que ojalá se pueda conseguir